¡MÚSICA! ¡Hole! Hoy es domingo, 14 de septiembre Son las 3 del mediodía y nos vamos a comer ahora Porque nos hemos despertado sin hambre Bueno, José Carlos, yo sí me he despertado con hambre Y de hecho he desayunado una tuta con jamón Bueno, yo me he comido en todo El caso es que se nos ha hecho tarde para comer Entre unas cosas y otras Y estamos saliendo a América Bueno, mi gente, estamos ya en Roosevelt Avenue Y bueno, hace hoy un calor Yo voy de manga corta con la camisa esta Que básicamente es como ir un poco sin nada Y aún así estoy pasando calor Y todo el mundo va de verano total Hoy llegábamos a los 29 o 30 grados, creo Que yo creo que hoy va a ser como el último día ya de verano O semi-verano que vamos a tener Y ya de aquí al otoño Que como sabéis, me encanta Y nada, Clara esta mañana me ha dicho O sea, quería venir por aquí a comer Porque dice que tenemos que aprovechar Queens El tiempo que nos queda Así que, así que nada, aquí estamos Estamos ya en Roosevelt Avenue Y la verdad que es un sitio totalmente caótico Porque hay un montón de gente vendiendo comida Cosas en la calle Puestos de cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar Y hay también muchísima, muchísima gente Esto es como el centro más poblado de Queens, diría yo Y es una locura Y José Carlos dice que jamás podría vivir aquí De hecho, de poco vivimos aquí Porque el primer apartamento que vimos La primera vez que nos pulamos a Novaya Estaba aquí Muy cerca de aquí Y la verdad que es un sitio Y Clara era el que quería No fue el primero Fue el segundo, creo Pero Clara quería ese Y yo no lo quería por la zona Bueno, por la zona y porque el edificio daba un miedo Era de Halloween total, eh O sea, el edificio parecía que estaba abandonado Bueno, y aquí en Roosevelt Avenue Está Little Thailand Que es una zona, como dice el nombre Tailandesa Y nada, pues hay muchos sitios de comida tailandesa Que la comida tailandesa nos encanta Y yo tenía un antojo increíble de comida tailandesa hoy Y como solo hemos venido a esta zona una vez Le he dicho a José Carlos Vamos a aprovecharnos Que está a 20 minutos de casa Y vamos a ver lo que se cuece por ahí Además a nuestra amiga que él se vive por aquí Le hemos preguntado y nos ha recomendado un sitio Y para allá vamos Por supuesto, cada vez que venimos a un tailandés no puede faltar el Thai Ice Tea Que nos encanta Y nunca lo habíamos visto en este formato granizado La verdad Vamos a ver qué tal está Bueno, y hoy sí hemos innovado Porque hemos pedido esto que es Port Belly Eso que es, ¿cómo se dice en español? Bueno, cerdo Cuarto del cerdo Y aquí tenemos un huevo, arroz Tiene buena pinta Y el segundo plato Un caossoi Sopa típica del norte de Italia Que nos encanta Y esto nos está encantando también José Carlos lo está gozando Bueno, todo buenísimo Seguimos aquí Pero la sopita esta que nos hemos pedido Pica Y pues La señora además Me ha traído El picante aparte Pues si yo le quiero echar más Y estamos que nos morimos O sea, yo no puedo comer más Y el más legal está que se muere también Y ahí me encanta el picante, ¿eh? Pero es que está Dice que es de las cosas más picantes que ha comido Y su vida Y bueno, chiquis Hemos encontrado un apartamento que nos encanta Es un apartamento que vimos ayer O sea, no vimos exactamente en el que vamos a estar Sino que vamos a estar en unas plantas más arriba Pero es todo exactamente igual Y bueno, estamos encantados Porque es el equilibrio perfecto de lo que buscamos De vistas Buen piso Espacio O sea, de todo lo que habíamos visto Todos le veíamos alguna peguita Y a este no le vemos ninguna Bueno, sí una Que la entrada es un poco oscura Pero eso nos parece como muy superable A lo que vamos es Que esta tarde Hemos decidido que vamos a ir a Target A ver cosas de casa Para el nuevo apartamento Porque hay algunas cosas que necesitamos ¿Qué necesitamos? Pues como ya he dicho José Carlos La casa es oscura en varios puntos Y además No sé si os habéis dado cuenta O no Bueno, seguramente no Pero Aquí en Nueva York O en Estados Unidos Las casas no tienen luz En las salas principales Por ejemplo En el comedor O en las habitaciones Normalmente suele ser en las habitaciones No hay luz O sea, hay un interruptor Pero no hay como Un sistema de electricidad Con una luz Arriba Con una lámpara arriba Entonces Todo esto Lo tienes que comprar tú Y en este caso En esta casa No hay luz Ni en el comedor Ni en Ni en ninguna de las habitaciones Que ahora tenemos dos habitaciones Grandes Y bueno Pues necesitamos lámparas Porque es que además El comedor es muy grande Y Y con Con las luces que tenemos No da O sea, solo tenemos una lámpara De hecho Y la vamos a poner en la habitación O sea que Necesitamos lámparas Así que vamos a Target A hacer las primeras investigaciones A ver qué tienen por ahí Target es un sitio En el que tenemos Dos o tres cosas Que son súper baratas Y están súper bien de calidad La alfombra que tenemos En el comedor Es de Target Es de Target Que nos encanta Tenemos una mesita La mesita del comedor La que está en la esquina Al lado del sofá También es de Target La lámpara que tenemos Encima de esa mesita También es de Target Que me encanta Es chulísimo Y todo muy barato Sí Que ahora mismo Con lo que nos va a costar La mudanza y todo Necesitamos Abaratar costes Así que nada Vamos a Target A buscar cositas Para el piso nuevo Que estamos muy ilusionados Aunque ahora mismo Que estamos diciendo esto Aún no nos van a probar La solicitud Así que a lo mejor Estamos ilusionándonos Para nada Bueno Ahí está todo Siendo centrado Mucho En el tema casa Pero mirad Lo que hay aquí Spirit Halloween La tienda De Halloween Que tiene todos Los disfraces Que ponen siempre Cuando se acerca Halloween Nos vamos para arriba Vamos A ver lo que tienen Bueno Y como siempre Decía Clara Este año Todo el mundo Va a ir de Betelgeuse Que la verdad Es que son disfraces Chulísimos Chulisísimos Adivinar cuánta gente Va a llevar Y ese rojo viene ahí Este de aquí Lo va a llevar Todo el mundo Y son trajes Chulísimos Pero es lo que Le estaba diciendo a Clara Que los disfraces Es como Un año Lo va a llevar Todo el mundo Y al año siguiente Ya está pasado Ya nadie lo lleva O sea que es Es difícil Dar en el clavo Yo creo Bueno A Clara Le encanta ponerse Cosas en la cabeza Y que la grave De siempre Oye pero mirad Si Clara Está ahí detrás También Miradla Miradla Ahí está Bueno y mirad Aquí están los disfraces Del retorno de las brujas En español Hocus Pocus En inglés Pero si eso te parece Que lleva demasiada tela Pues siempre puedes pasarte A los de arriba Que es la versión La versión sexy Y aquí tenemos el traje De Clara El año pasado Que no está al lado El mío En esta tienda Pero bueno Así fue Clara El año pasado Y de esto Fui yo el año pasado Obviamente Íbamos de pareja Clara y yo Y bueno Nos dejamos el vídeo A la fiesta de Halloween Del año pasado Por aquí Bueno y otra De las películas del año Ha sido Inside Out 2 Y aquí tenemos El disfraz de ansiedad Que me parece súper guay Tenemos la de otras Emociones también aquí Sadness Pero ese es más aburrido Tenemos aquí El de alegría también Que está muy chulo Pero bueno Estos son más básicos Bueno y ya estamos En la sección De target de casa Mirad que cosas más monas Tienen para habitación De niños Por si alguno va a tener Esta lamparita me ha molado Que bueno Eso puede ser para niños Puede ser para una casa normal Pero una habitación infantil Esta también está chula Esta con la La mesa de madera ahí debajo Este arcoitis también Me parece súper chula No sé Cosa muy mona Oh A mí me gusta este Está gracioso Discreto Y nuestra alfombra del salón La sacamos de aquí Que nos costó bastante barata Como ciento y Ciento cuarenta Ciento cincuenta Que era más barata Que todo lo que tenían En Ikea Bueno chicos Uy que mala cara tengo Es que tengo un sueño Mirad Todas estas cositas Que hay aquí Estamos como en la sección De decoración Y hay un montón de cosas Temática otoño Que están muy chulos Mirad aquí Estas coronas de flores Que hay También como con hojas secas De otoño Muy chulo Y os voy a enseñar Cosas que me han gustado Mirad Todos estos jarrones Me parecen súper chulos Y son bastante baratos En comparación Por ACM Que en ACM También tienen de este estilo Y son caros Esta silla me ha encantado La verdad que en Target Tienen cosas súper bonitas Estas lámparas Bueno esta lámpara Me parece súper chula Y bueno todos los jarrones Tienen de todo La verdad Me lo llevaría todo A José Carlos Le ha entrado también La idea de comprar Un espejo Y este nos ha gustado Me cuesta 70 dólares Mirad Hemos llegado A la sección Taylor Swift Tenemos aquí Todos los Vinilos De todos los Bueno de todos los De todos los discos De la Taylor Tenemos aquí Folklore Midnight 1989 Tenemos aquí A Lana el Rey O sea muy fuerte ¿Esto qué es? Esto de Fearless Fearless No, Speak Now Esto se ve amor ¿No? Sí Over Muy fuerte Mirad Lana el Rey Y aquí Crazy Abrams Me encanta Aquí también está Su vinilo por ahí Muy chulo esta sección En Target Esta sección Bueno este Target Es muy grande ¿Vale? Y tiene todas estas secciones Como la de los libros La de los vinilos La de las casas Y tal Que normalmente aquí Todos los supermercados Y tal Son tan pequeños Que todo esto No lo encuentras Así que este Target Nos encanta Porque es gigante Y yo creo que es Lo típico que te encuentras En pueblecillos O en cosas En sitios más De la América Profunda Pero aquí en Nueva York Pues esto es una rareza Bueno y una particularidad De este Target Es que mirad Cómo se suben los carros De una planta a otra Aquí lo colocas En estas puertas Y sube para arriba Y tú al lado La mujer esa de azul Es la del carro Hola Buenos días Hoy tenemos un plan muy chulo Es domingo Que nos lo he dicho ¿Qué día? 15 de septiembre 15 de septiembre Y tenemos un plan muy chulo Porque nos vamos Con nuestros amigos Corley y Martí A Cold Spring Un pueblo que está al norte De la ciudad de Nueva York A pasar el día solo Y a hacer hiking Y tenemos muchas ganas De verde Que últimamente vemos mucho verde En los vídeos Lo habréis visto Nos estamos acercando A los 30 Y había que elegir uno Bueno hemos elegido el café Runner no todavía Pero hiking Chiquis Mirad dónde estamos Estamos en Gran Central Por aquí bajando Serena van der Wutzen Para las fans de GoCirquero Bueno Nunca habíamos estado en este sitio Tan temprano Ni un domingo O sea Esto parece otro mundo Porque esta estación Normalmente está llenísima de gente Porque aquí Como podéis imaginar Hay muchos trenes Que vienen de muchos sitios Y la gente viene a trabajar En la ciudad Y esto es una locura Y esto es una locura O sea que esto así No lo hemos visto jamás Y no creo que lo volvamos a ver En mucho tiempo Porque un domingo Venir aquí No es lo habitual Para nosotros He de decir que no es tan temprano Lo que pasa es que en nuestra cabeza Sí, pero son las 10 de la mañana Las 9 y media 9 y media Perdón, perdón Másadtron, perdón No es un domingo Y sí No es un domingo Y no llenísima de gente Y no es un domingo Bueno, acabamos de llegar a Cold Springs y muy chulo el pueblo de momento, estamos flipando. Pero lo primero que vamos a hacer es un hike, que son las 11 y media de la mañana y creo que el hike son dos horas, o sea que hasta la una y media vamos a estar por ahí y después vendemos otra vez al pueblo a comer y a investigar por ahí. Gracias por ver el video. Bueno chicos, no ha ido muy bien nuestro hike, pero ahora vamos a hacer otro después de comer. Lo que pasa es que nos hemos perdido y hemos acabado en un sitio un poco peligroso porque vamos por la carretera. Muy peligroso. Y ahora ya estamos en el sitio de comer en el pueblo y hemos venido a un sitio que se llama The Foundry Rose, que tenía buenas recomendaciones y era famosillo aquí en el pueblo, así que hemos venido aquí. Vamos a enseñar la comida, pero es tipo brunch. O sea, como con aguacate, tostadas, ensaladas, pollo con gofre. José Carlos se ha pedido una, pero bueno, tiene buena pinta. Chicos, estamos flipando, todo tiene una pinta increíble. Esta es una ensalada como asiática con un pollo que no os han recomendado. Yo he sido una básica, me he pedido el breakfast burrito. Coral se ha pedido esta ensalada de kimchi y no sé qué, que también es un pintón. Y aquí Martí ha ido a lo que vi. El chicken, el pollo con los cofres. A Tamparro. Mira, tenemos aquí una vainita de estas de garaje, garage sale, como se pronuncia. Y está ahí la señora teniendo las cositas, que estas siempre me parecen súper curiosas en todo esto. Y se vendía un traje de Halloween como el que llevábamos nosotros el año pasado de Pennywise, del payaso de It. Bueno, ya hemos venido aquí al río, porque obviamente este pueblo, por lo más famoso, o sea, lo más famoso que tiene es el río Hudson y las vistas que hay aquí, que como veis es impresionante aquí con la montañita detrás. La verdad es que chulisísimo. Tenemos también aquí el gazebo con la bandera estadounidense. Todo muy auténtico. O sea, la verdad es que es increíble, porque en cuanto sales un poquito de Nueva York, todos los pueblos que están al norte, que están súper cerca en realidad, una hora en tren o algo así, ya todo es muy auténtico, es muy pintoresco. El típico sitio esto de aquí, de plaza, de pueblo, de película, de antena trenza. Claro, donde se enamora el médico de la oficinista de Nueva York, que tiene una vida muy estresada. Es un gato que todos se reúnen ahí alrededor de todas estas cosas y rinden homenaje, traen las flores y tal. ¿Qué pensamientos más extraños tiene esta niña? Y bueno, aquí se ve el río Hudson, eso es dirección norte, con montañita detrás. Y dirección Nueva York, pues es el lado contrario, para allá para abajo. Y hemos venido aquí a esta laería Mumu Screamery, que es la más famosa del pueblo porque está en todos lados. Recomendada y anunciada. Y aquí tenemos todos los sabores del día. José Carlos se ha pedido este pedazo de helado, que le ha costado 9 dólares. Está contentísimo, es muy grande, de hecho el de Martí es incluso más grande todavía, pero porque lo han hecho más. Y se ha pedido sorbete de limón, que José Carlos es un basic. Soy un buen murciano. Sorbete de limón y debajo se ha pedido el Oreo. El Oreo le he dicho que se lo ponga aquí debajo, porque a mí lo que más me gusta es el cono. Y ahí el dulce para... Me lo he pedido yo, pero ella me ha dado todas las indicaciones de qué pedir y de dónde fuera cada bola. Claro. Mi gente, mirad las pintas, que yo voy a juego. Hemos venido a este sitio que se llama Hudson River Expeditions, que es un sitio... Para alquilar kayaks, básicamente. No sé si hacen más actividades, pero yo creo que principalmente son los kayaks. José Carlos y yo nos hemos cogido un tándem y Coral y Martí se ha cogido otro tándem para ellos. Nos ha costado 45 dólares cada tándem una hora. Y nada, vamos para allá, vamos para el río, que son las 3 de la tarde. Y hace un calor. Increíble, yo creo que nos estamos quemando. Me veo rojita. Pero esto es muy típico de hacerlo aquí en Cold Springs. Y nada, está guay. Vamos a ver. Siempre ha habido clases en esta vida. Y aquí va una señora. Y aquí va mi marido. Y aquí Coral y Martí. Mirad, nos hemos puesto aquí todos juntos como hermanos. Disfrutando porque, hombre, está bien pasearse, pero estar tranquilo también es parte de la experiencia. Ya hemos terminado con el kayak, obviamente. Y estamos ahora haciendo la ruta de las tiendas por aquí por Cold Springs, que en la calle principal hay como un montón de tiendas monas. Y estamos ahora en una de joyas y velas, que está muy bueno. Pero, carinchi. Mirad, hemos entrado a esta tienda que tienen todo como merchandising de Upstate, porque estamos aquí en Upstate. Y todo es Upstate, State of Mind, con bolsitas, tote bags. Tienen sus propias gorras, aquí con decoración de otoño. Esta tienda está muy chula. Mirad, qué fuerte lo que vienen aquí. La masa de las pancakes que hacían en Fenisha Diner. Que para los que no lo sepáis, fuimos a este sitio cuando fuimos a Upstate con mis padres. Comimos aquí y el sitio era, bueno, es súper famoso como veréis. Y estaba súper bueno. De tienda en tienda y entramos a otra de antigüedades. Está llena esta calle de tiendas de tabletas y que venden un montón de cosas random. Ahora José Carlos está mirando aquí unas raquetas de tenis. Y la verdad que hay un montón de cosas y muy chulas. Bueno chicos, hemos venido a un sitio de Bubble Tea. Que es el sitio más elegante de Bubble Tea en el que hemos estado nunca. Y nada, o sea, muy impresionante. Tienen aquí como juegos por las paredes que os hemos grabado. Pero aquí en medio del pueblo de repente pasas por aquí, al lado, por la puerta. Y te crees que es un restaurante fancy y no, no. Es un sitio de Bubble Tea. Mirad, me he pedido un té verde con mango y peach. Melocotón. Clara es especialista en pedirse cosas que después no le gustan. O sea, los tés, quiero decir. Así que... Tengo esperanza, pero mirad el bote, qué chulo es. O sea... Mirad el packaging, qué chulo, ¿eh? Hay los tres que nos hemos pedido. Yo, por supuesto, un Bubble Tea. Estamos flipando con cómo se abre esto que me han preparado ahora mismo. En teoría no estaba ya hecho. Hombre, no puede estar hecho porque lleva hielo dentro. No sé cómo iban a hacer. No lo habrán hecho, pero me voy a guardar este bote. Bueno, gente, hemos venido a nuestra última parada del día. Little Stony Point, que es un miradorcillo que hay aquí. También de aquí sale alguna ruta para hacer hike, pero nosotros ya no estamos para hacer hike. Después de todo el día. Y las vistas del río Hudson son increíbles, increíbles. Entonces, os voy a grabar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, estamos otra vez en Grand Central. Ya hemos vuelto. Son las ocho y media de la noche. Estamos bastante cansados, la verdad. Y estamos buscando cualquier sitio donde podamos comprar hamburguesas para hacerlas en casa, que a Clara le ha dado el antojo. Parezco una embarazada con tanto antojo. Y nada. Y bueno, tenemos una noticia que daros. Que es que ayer os decíamos que habíamos echado solicitud del piso y hoy ya nos la han aprobado. O sea que tenemos piso nuevo. ¡Qué nervios, la verdad! ¡Qué nervios! Bueno, hoy es miércoles 18 de septiembre y yo y mi compañera del trabajo, como veis estoy en el trabajo, son las doce del mediodía y hemos decidido hoy coger Crumble, que es una marca de cookies, tartas y un montón de cosas más. Y teníamos ganas de probarlo y dijimos un día en el descanso del trabajo las cogemos, que está la tienda aquí a diez minutos. Y entonces hoy hemos comprado... Bueno, este sitio tiene una particularidad que es que cada semana cambian los sabores. Entonces esta semana había como cuatro o cinco sabores nuevos y entonces ellos tienen un pack de cuatro que os voy a coger cuatro diferentes. Entonces os voy a enseñar lo que hemos cogido y os voy a enseñar nuestra reacción a cómo lo probamos. Mira, aquí tenemos la caja. Tenemos una cheesecake, una cookie que lleva chocolate y lleva sal también. Esto es una tarta de canela y esto es una de calabaza con un frosting de queso, me parece. Así que nada, vamos a catarlas. Vale, vamos a empezar con la de cheesecake. Ok, cheesecake. Mira. La galleta está muy buena. La galleta está muy buena. ¿Sí? Sí. Sí, porque esto es como... I can't eat all that sugar, I'll die. Este sabe mucho a canela. Muy bueno. Ok. La siguiente es esta cookie que lleva aquí este frosting de... calabaza. Este está muy bueno, pero como hemos dicho, no sabe como a una cookie. Es más como una tarta. Pero bueno, está buena. Bueno, vamos a la última. Lo mejor para el final. La cookie, que mirad. Oh my gosh. Last one. Ok. All right. Cheers. Bueno, ya no las hemos comido. Bueno, las hemos catado, ¿vale? Hemos hecho una cata pequeña. Y os vamos a decir la puntuación. Kelsey le ha dado a la cheesecake un... Bueno, ha empezado por un 4, pero lo ha cambiado... No, ha empezado por un 5. Lo ha cambiado un 4,3. Y yo le he dado un 4, ¿vale? Está buena, pero bueno... No es perfecta. No es lo mejor. Luego, el de cinnamon, que es este de aquí, grande. Este le hemos dado la misma puntuación, un 3 sobre 5. Las dos. Luego, este, que es el de calabaza, a ella no le ha gustado y le ha dado un 1,5. Y yo a este le he dado un 3,5. A mí sí me ha gustado, porque a mí la calabaza me gusta. Y luego, la cookie, que, como sabéis, soy muy fan de la Living Bakery y que esa me gusta mucho. Esta está muy bien, pero no tiene comparación. Así que a esta le he puesto un 2,5. Así que nada. Y ella... ¿Qué le ha dado a esta? Creo que le he dado un 3. Un 3. Un bueno. ¡Hola! ¿Oyes? ¿Qué día es? Bueno, esto es parte de la continuación del día después de las tartas. Que yo no estoy en las tartas, por desgracia. Como habréis visto. Le he traído... ¿Sí? Sí. ¡Exclusiva! Bueno, hemos venido a un sitio que se llama 260 Sample, Sale o algo así. Lo dejamos por aquí, que es un sitio donde venden muestras de diferentes marcas. Estuvimos en el de Miami, ¿no? Os dejamos el vídeo por aquí. Y ahora vamos a... Hemos venido al de Nueva York porque esta semana tienen cosas de Reims, que es la marca de mi mochila aquí presente, que es una marca de material impermeable. Hace mochilas, chubasqueros, también tienen botas... ¿Qué más tienen? Bueno, tienen muchas cosas. Así que nada, vamos a ver qué tienen ahí dentro. Lo que queda porque empezó ayer, este ya el segundo día. Sí. No sabemos si la gente habrá cargado. Vamos para dentro. Que no lo hemos dicho, pero la tienda esta está en Sofa, justo al lado de China Town. Pero van cambiando. Hay varias ubicaciones por todo Nueva York y justo esta marca hoy está aquí, pero hay otra localización acerca de mi trabajo, cerca de Penn Station, no hay otra. Y bueno, en general por la ciudad, muchas. Sí. Gracias. 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 Clara está indecisa porque mirad, mirad las que he cogido aquí para ver con cuál se queda. Yo ya me voy a comprar esta que a mí me encanta, me parece chulísima. Y ella no sabe si comprarse la misma que yo o tirar por otra. La verdad es que me está pareciendo increíble esto, estas rebajas. Os voy a decir así un poco por encima lo que valen las cosas. Mirad, aquí tengo un montón de abrigos que son como buenos buenos de invierno en plan para la nieve y se quedan en 240, pero es que antes, o sea, el precio original son 800. Las mochilas se quedan entre 36 y unos 42 dólares y el precio original son como 120, 140 y cosas así. O sea, bueno, es un 30% siempre del precio que marca. También tienen botellas que esto no es de Rain, sino de una marca que se llama Swell que valen 10 dólares, 11, 12. El problema es que casi no quedan chubasqueros. Nosotros nos vamos a llevar uno, pero casi no hay chubasqueros que son como los productos insignia de la marca junto con las mochilas y claro, han volado. O sea, quedan solo colores raros en tallas que también es. Entonces, pues nada, nosotros nos hemos cogido un color que no es el más normal del mundo, el más común, pero bueno, está bien y no nos sale muy caro. Creo que se nos quedan 36 dólares. Mi gente, hemos cargado. O sea, yo no pensaba comprar nada, la verdad, pero es que uno empieza a ver estas cosas tan baratas y tan útiles porque en verdad aquí para la lluvia esto viene muy bien y esto está genial. Venga, enseña. Venga, vamos, Clara se ha decidido por esta al final. Le he comprado esta que es como la que lleva José Carlos ahora. Sí, es exactamente igual. el mismo modelo pero el suyo es gris y la mía es beige. Es el mismo tamaño, creo que no. Que es como el modelo insignia de Reims. Mira, es más grande y esta, ¿verdad? Sí, la mía es un poquito más grande y que bueno, esto lo voy a usar para el gimnasio o para cualquier cosa así. Bueno, para diario no porque llevo mi bolso este que lo tengo ya el pobre mal, pero bueno. He comprado una botella que acabamos de ver que está rayada pero bueno. Muy poco. Cuesta 11 dólares, necesitaba una también para el gimnasio que la que tenemos está hecha una pena. José Carlos ha comprado esta mochillita. Un segundo que hay que sacarla. Que la cogí hasta con bolsa. Bueno, esta que ya la habíamos enseñado adentro. Me encanta. Mira, está tapada. Así es. Y por último, la joya de la corona que nos ha costado 42 dólares. Sí, esto es lo más caro. Esto era lo más caro, ¿vale? Las mochilas han costado 33 la mía, 37 y medio la de Clara, la botella 11 como ya he dicho y este chubasquero en este color que la verdad es que está chulo. Es como un gris verdoso. Sí, esto 42 dólares. Pero esto, por ejemplo, valía 140. 140 y por 40. Sí. O sea que... Pruébatelo, pruébatelo. Los descuentos son muy, muy, muy grandes. Esto es una M que lo hemos comprado para compartir. Que a él está mejor que a mí, la verdad. A mí me está grande. Pero bueno. Todas las tallas que había de chubasquero eran L y XL o XXL y cosas así. O sea que esto era lo único que había en M. Bueno, en blanco también lo tenía en varias tallas, pero es que el blanco estaba en sucio ya e incluso estar ahí colgado. O sea que no hemos arreglado. Aquí una locura la gente que había dentro, ¿eh? De hecho, yo estaba un poco agobiado no porque estuviera tan lleno el local, sino porque la gente iba con una ansia y estaba ahí a tope. La gente llevaba como 5 o 6 mochilas colgadas. Pero es que a ver, fuera de bromas, es una locura una marca que te vende sus mochilas normalmente a 100 dólares. Aquí puedes comprar las que quieras por 30 y algo. merece muchísimo la pena. Estoy seguro de que hay gente que viene, compra y después lo vende por internet y vamos, se sacara un montón de dinero. aprovechando que estamos en Chinatown, que nunca estamos en Chinatown porque la verdad que nos pilla esto fatal de casa, hemos decidido cenar por aquí, que en Chinatown hay cosas muy baratas, muy baratas y nada, vamos a ver lo que encontramos, vamos a investigar un poquito. Yo le he dicho que me apetecen dumplings, así que nada, a ver lo que hay. y no estoy seguro. Bueno chiquis, ya hemos salido de cenar ¿Qué te ha parecido? Estaba buenísimo, la verdad Hemos pedido dos platos porque eran grandes Y buenísimo, las dos cosas Sí, estaba muy bueno Hemos salido caritos Eso iba a decir Bueno, yo voy a decir que Chinatown siempre decimos Madre mía Chinatown siempre decimos que es como el sitio más barato de Nueva York Porque lo es Es el sitio donde comer es más barato Comprar souvenirs, etc Pero justo el restaurante de hoy barato, barato no ha sido También es verdad que se veía un buen sitio La puntuación de ingeniera alta Que no lo suele ser En los restaurantes de Chinatown Pero eso, no ha sido un sitio barato Pero bueno, tampoco es caro En comparación con el resto de la ciudad Todo se ha dicho Y bueno, como veis aquí, vamos, los coches están haciendo un concierto Hello Os voy a enseñar una cosa que me ha llegado Que estoy flipando De lo chulo que es Ya lo he visto Pero lo voy a abrir con vosotros Para que veáis toda la experiencia Mirad Me han mandado esta pedazo de caja De Teddy Blake Que si no sabéis lo que es Teddy Blake Es una marca de bolsos Que como no sabéis que me gustan a mí los bolsos Y la caja es literal O sea, enorme Me dejaron elegir un bolso Y he elegido este Mirad Mirad la bolsita O sea, estoy flipando Con el color La calidad El material O sea, es un bolso de piel ¿Vale? Están hechos en Italia Y básicamente es como un bolso Al nivel de la calidad De un bolso de diseñador Pero Sin pagar el precio Porque pagas por la marca Y mirad Que chulo O sea, es que estoy flipando Con el color Chulísimo, chulísimo Lleva esto aquí Estas tiras Para ajustarlo Y como que lo voy a llevar así A modo Saco Que me parece súper guay Pero También lleva Estas Cadenas Doradas Para acomodártelo Y me parece Brutal Como es de bonito Este color Ahora para el otoño O sea, es que El color Me enamora No tengo ninguno De este color No me flipa Estoy Muy contenta Y la verdad Que tiene bastante espacio Mirad por dentro Bueno Voy a sacarle Todos los papeles Que lleva aquí papeles Con toda mi familia Lleva un bolsillo Aquí también Dentro Esto no lo había visto Bastante grande El bolsillo Y por dentro El bolso es O sea, gigante Y no pesa nada Porque la piel Es súper blandita Mirad Cómo se queda O sea, que este creo Que va a ser Mi nuevo bolso Para ir a trabajar Porque me parece Además de buenísimo Súper cómodo Así que nada Os voy a dejar un código Por aquí Por si lo queréis usar Y nada Muy recomendable esta marca Porque la calidad es Ideal Bueno Y nos acabamos de dar cuenta Editando el vídeo De que no hicimos despedida Así que nada Vamos a despedirnos Como siempre Dale a like Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Por favor chicos Suscribíos al canal Suscribíos a nuestro canal Seguidnos en nuestro Instagram Los.chows Y adiós Adiós